Hoy no tenemos vídeo de Valdas, no toca y además quedan bastante pocas, ni tampoco es una vídeo reseña sobre una obra en concreto. Esto más bien es un vídeo de reflexión, por llamarlo así. Llevo dándole vueltas para hacerlo un tiempo y me decidí ayer a raíz de un post sobre las mejores obras de Lobezno. Y bueno, empecé a darle vueltas justo el día en el que hice la semana, que hice el post de Valdas Noventeras. Que un compañero, alguien del grupo, me comentó por privado, me dijo, joder, vaya cantidad de mierdas que te has leído. Y cierto, soy consciente de ello, pero lo que me llamó la atención es que parecía, por la forma en que lo dijo y tal, sin acritud por supuesto, que como si él no se hubiera leído ninguna. Y señores, hay que ser realistas, el 90% de lo que hemos leído en la vida es mierda, es basura, por pura estadística. Nadie nace con el gusto educado, ni nadie nace con la capacidad mutante de discriminar la basura o no. ¿Qué pasa? Que cuando pasan los años, seguimos descendiendo como obras de arte, obras maestras, cosas que no lo son. Porque obras maestras hay muy pocas. Está Watchmen, está Sandman, está Miracleman, está Dark Knight, está Board Game, está... Todos sabemos cuáles. Incluso dentro de esta lista hay gente, que yo respeto su criterio y que tiene muchas lecturas, que por ejemplo dice que Watchmen es una mierda, que Sandman es superficial, aburrido, que sin que ni siquiera en eso hay unanimidad. Pero no van por ahí los tiros. Yo hablo de obras que la gente sigue considerando y defendiendo con uñas y dientes como buenas, cuando obviamente o con una mirada simplemente o un poco objetiva no lo serían. Pero ahí entra el factor nostalgia. ¿Cuándo leímos esas obras? ¿En qué momento de nuestra vida? Si tú lees algo siendo un adolescente y sin haber leído antes y sin tener un criterio formado, te parece la hostia. Y vas a mantener eso durante el resto de tu vida contra viento y marea. Y no es porque quieras engañar a nadie, sino porque el 90% de las veces es porque tú lo sigues creyendo, porque esa obra está dentro de ti, te marcó y creciste como lector con ella. Y otras veces es porque quizás hay mucho gurú suelto, ya lo sabéis, hay mucho líder en Facebook, en YouTube o lo que sea, que establece una obra como obra maestra o un hito del género y, oye, a todo el mundo quiere estar dentro del grupo de los que molan, de los que tienen la opinión correcta. Pero bueno, ya no me enrollo más porque, entre otras cosas, con el móvil este no sé cuándo seguirá funcionando y no. Bueno, esto es lo que me dijo el compañero, tío, vaya mierda que te has leído. Por ejemplo, cosas como Team 7 de Chuck Dixon, que, a ver, a mí me gusta y yo considero que es una obra muy bien hecha y un buen ejemplo del género bélico. O esta, que es una genialidad, de Alan Moore, de humor, y simplemente por la portada mucha gente ni se acercará. O, por ejemplo, esta, Acción sin complejos. Esto es lo que hay, nada más. Y me encanta también. O esta, que esto va a levantar salpullidos a muchos, con mi que pajero para leer con una mano, pero yo lo considero muy entretenido. El caso es que, después de eso, después de estas cosas que os he enseñado, gente que lo critica, defiende con uñas y dientes, vamos a empezar. Y de aquí esto va a levantar ampollas a mucha gente, pero de verdad que no trato de sinacritud ni nada, simplemente entre amigos. Esto, esto es el coleccionable, X-Mem, ¿de acuerdo? El coleccionable que sacó Panini en su momento, continuando el coleccionable original de Forum. Y aquí tenemos, por ejemplo, Inferno. Los más antiguos del lugar recordarán esta saga, Inferno, de los X-Men, con guión de Claremont y de los Simonson. Esto, parafraseando a Ismael Caballero Cava, un grande. Esto es basura. Esto es basura. A ver, es un sinsentido, es un sin-Dios. En un momento bastante malo creativamente de Claremont, en el que el infierno llega a la Tierra y se producen una serie de cosas. Mira, una carroza infernal. Todo esto es una colección de mutantes, ¡ojo! En fin, esto, yo soy consciente de que si lo lees con 12, 13, 14 años, lo lees en los 80, pues esto te marca. Y para ti, Inferno, sigue siendo, sobre todo si no has leído los últimos 20 años, un gran crossover. Pero esto no hay por dónde cogerlo. Hay que ser consciente de ello. Luego, otro, que esto va a hacer más daño todavía, la mítica etapa de la Patrulla X en Australia. Esto, esto es un truño. Hay que ser consciente de que Claremont hizo esta etapa porque en ese momento los mutantes estaban siendo objeto de deseo de todos los escritores, el editor en jefe y tal. Eran sus niños. Él quería ser el único que tuviera control sobre ellos y cada vez los involucraban en más crossover, cada vez salían de invitados especiales en más colecciones. Él quería simplemente que dejaran a sus niños tranquilos y se inventó esta saga en la que la Patrulla X, a través de un pasaje mágico, el lugar peligroso, desaparece y aparece de repente en Australia. Es que no, es que tiene momentos, tiene imágenes impactantes que se recuerdan. Este lo ves no crucificado o la invasión del nido, que está muy bien, pero el dibujo, Mark Silvestri en sus inicios, cuando aún no tenía la influencia de Jim Lee, pero esto es una etapa muy mala. Pero claro, esto si lo lees tú con 12 o 14 años, pues flipas. La Patrulla X en Australia huyendo y nadie lo reconoce porque piensa que están muertos, se han convertido en leyendas. Es un truño. Pero bueno, vamos a hacer un poco más daño. Una saga clásica, una saga de lo mejor que ha hecho Marvel en su historia. La Guerra de Chris Krul. Esto es, aunque Caster se niegue a admitirlo, hijo de su época. Hijo de su época en el sentido de que la sociedad cambia, la mentalidad cambia, el paladar de los lectores cambia. Si no, hoy día las películas de Jerry Lewis seguirían teniendo el mismo éxito que tenían en los años 50. Aquí tenemos una saga con un comienzo espectacular, con un Adam, con el hombre hormiga dentro de la visión, espectacular gráficamente. O sea, si a ti no te gusta esto, es que no te gusta el género de superhéroes. Pero una vez después de esto, cuando ya terminan esas páginas y empieza la saga en sí, pues esto ha envejecido muy mal. Y esto es bastante aburrido. O sea, y más a los lectores de hoy día que están acostumbrados a otro tipo de narrativa, a menos ingenuidad y en fin, otros temas. Esto, cuando yo lo veo en las grandes sagas de Marvel de la historia, pues sí, a ver. Tiene que estar porque Marvel no es DC y Marvel no tiene un Watchmen, no tiene un V de Vendetta, no tiene... En fin, pero esto es lo que es. Otra cosa de los 80, bueno, aunque esto la verdad es que se defiende bastante menos. Second World. Esto es la fantasía infantil de un niño de 8 o 10 años ver a los héroes más poderosos del momento dándose de hostia contra los villanos. En un mundo, la premisa es ingenua, por no decir risible, la caracterización de los personajes, pero hay hostias, hay tollinas, hay por todos lados. Entonces, tú lees esto de niño y se te queda. Pero esto no tiene una segunda lectura de adulto. Y a no ser que intervenga el factor nostalgia. Que ahí ya contra la nostalgia no se puede luchar. No hay lógica, no hay razonamiento, pero hay que ser consciente. O sea, no es por nada, porque tú puedes creer y disfrutar. Yo no digo a nadie que no disfrute de sus lecturas infantiles, pero luego tú lo recomiendas a un recién llegado, a alguien en un grupo. Esto como una de las mejores sagas de Marvel, y es que le haces polvo, porque se gasta un dinero en esto y a los dos días probablemente esté en Wallapop. Que es lo que ha pasado con muchísimos Marvel Limited Edition, que tú pones Wallapop, y te salen prácticamente todos. Menos de quizá el primero, el de los eternos, que sabe la especulación, pero los del chinos, menos el primero están todos, por ejemplo. En fin. Pero algo más moderno también, venga, que también va a hacer daño a mucha gente. Lobezno. La mejor etapa de Lobezno, defendida por muchos. La Riyama, Mark Silvestri, pues probablemente algunas de las historias que hay aquí sean las mejores de Lobezno, porque es un personaje que tampoco ha tenido individualmente grandes historias. A raíz de esto mismo estoy haciendo el vídeo. Tú tienes Arma X, por supuesto, tú tienes Honor, tienes el viejo Logan, discutido por algunos, tienes la saga de Medio del Estado, discutido por muchos, y quizá el proyecto Shiba. Pero eso son, este proyecto Shiba son unas páginas, una parte del final. Lo que todo el mundo recuerda. Ah, Lobezno, desde el inicio, la etapa de la Riyama es la mejor, no sé qué. Lobezno en la Guerra Civil Española. Lobezno en la Guerra Civil Española es una historia estúpida, absurda, que viaja al pasado, que se encuentra con Hemingway. Es que no, no, de verdad que no tiene sentido, que tú lo lees esto de niño y flipas. Y el dibujo ayuda mucho, porque Mark Silvestri aquí, cuando todavía no se había influenciado por el dibujo de Jim Lee, es muy bueno. Pero es lo que es, esto es muy duro de leer hoy día. Y si ya pasamos a la siguiente, en la que la historia es un robot Lobezno, que está enamorado de una robotita niña, y que tratan de robar bancos para desacreditar a Lobeznos o algo así, atraerlo y luego matarlo. Es que esto no hay por dónde cogerlo. Como lector de hoy día, con la sensibilidad, con la sofisticación, como quieras decirlo. Tú lo lees de joven y flipas. Y tú tienes el buen recuerdo, es como el recuerdo de una buena comida, el sabor que sigue en tu memoria. Pero la comida se pudre. En fin, esto de Marvel, que yo casi todos tengo de Marvel, porque yo crecí leyendo cómics de Marvel, en España era, a partir de finales de los 80, es relativamente difícil tener cómics de DC por las editoriales que lo publicaron. Pero bueno, hace poco me releí el coleccionable de la saga de Ras al Ghul, que es una de las, sobre todo la primera, no he cogido el 3. Bueno, no importa. El número 1 de este coleccionable era el Batman de Adams, ¿de acuerdo? Ese Batman detective, esa Batman que todo el mundo, pues, es que me he equivocado al coger el número, pero, pero, si es un Batman detective, pero un Batman con una ingenuidad y que tienes que hacer un esfuerzo para creerte. Un Batman que se tira de un avión y aparece en los pantanos y, oh, casualmente que aparece justo encima de un rastro de aceite. Vamos a seguirlo. En fin, son cosas como esas, que tú lo escuchas hablar de esa etapa, de esa etapa de los 70, con ese Batman detective, que no es el Batman ultra superhéroe que es ahora y luego lo mitificas, porque la gente que habla de él lo mitifica. Y luego lo lees y dices, pero esto que me estás contando. Un Batman que, unas historias que tienes que ponerte una gafa de ingenuidad de 20 dioptrías y que, por supuesto, gráficamente ni la danza es increíble, pero lo que te cuentan y cómo te lo cuentan, pues... Venga, otra vaca sagrada. Venga, a ver esta. Crisis en tierras infinitas. El crossover. ¿Vale? Vamos a ver ya directamente. El mejor crossover de superhéroes que se ha hecho. Esto es muy duro de leer hoy día. Por supuesto, es un hito. El crossover más grande y más importante realizado nunca. El George Pérez al dibujo. Una reunión de superhéroes brutal. Pero el guión, la historia... Tela. Y sobre todo, alargado de una manera que cuando debería haberse terminado, vuelve a reiniciarse. Y es que... Esto es muy duro. Y mucha gente... Es el equivalente al Señor de los Anillos cuando pasan por el Bosque Negro, que hay muchísima gente que le encanta el Señor de los Anillos, pero que no pasa de ahí. Porque es un coñazo. Pues esto también. Otras etapas más actuales. Vamos a ver esta, por ejemplo. El Green Arrow de Kevin Smith. La mejor etapa del personaje después de la de los años 70 con Green Lantern, Green Arrow... Ya, ya. Una premisa... Aquí, el que no lo conozca, aquí se cuenta la resolución de Green Arrow. Una premisa sonrojante. Una historia que la resolución es de vergüenza ajena. Y en fin, la peor resurrección que yo he leído en mi vida. Mira que llevo años leyendo y he leído resurrecciones. Pues mucha gente considera esto como una de las mejores historias de Green Arrow. No. Gracias a Dios que en este tomo tienes la parte de Brad Meltzer, que ese sí merece la pena. Pero en fin. De nuevo, es una historia mitificada y una historia que de verdad no vale para tanto. Y luego ya si hablamos con cosas ya clásicas, pues entonces apague y vámonos. No tengo ningún limited edition a mano. Pero, por ejemplo, esto. Vampirella. La Vampirella de Pepe González, tal y cual. Por supuesto, Pepe González es uno de los grandes maestros del dibujo de la historia del cómic. En este de su primer tomo, de norma, no vienen sus historias. Vienen más adelante. Pero bueno, me sirve para hacernos una idea. Vampirella, un hito del cómic. Esto es Vampirella. Vampirella es un cómic para leer con una sola mano. Pues si no lo veis aquí. Vampirella duchándose con el agua dándole las tetas. Cubriendo los pezones para el cómic code o para lo que sea. Vampirella yendo a cazar a unos astronautas y haciendo un golpe de Dracucarate. Esto es Vampirella. Que luego tiene unos dibujantes increíbles. Tienes a Neil Adams por aquí. Pero las historias son lo que son. Que repito, si tú has crecido con esto o si tienes una sensibilidad especial para... Igual que hay gente que le gusta el cine de los 60 o de los 70. Pues si te gusta este tipo de tono en el cómic, pues lo vas a disfrutar. Pero no digas que esto es una obra maestra del cómic. No digas que ni siquiera que es una obra muy digna. Esto es lo que es. Y ya el remate. Lo he dejado lo mejor para el final. El Drácula. La tumba de Drácula. De Mark Wolfman y Jim Collan. Esto es una de las mejores colecciones Marvel de la historia. Esto es historia del cómic. Otra vez hecho mano de Ismael Caballero. Esto es basura. A ver, tienes un pedazo de dibujo. Sobre todo al principio. Mirad que dibujazo. De Neil Adams, por supuesto. Pero una vez que acaba la adaptación del Drácula clásico de Stalker. Pues tenemos lo que es la serie Marvel. Que esto hoy día, a no ser que te guste el cómic de los años 70. Esto es elegible. Esto se supone que es un cómic de terror. Y lo único que funciona, como funciona, es un cómic paródico. Con un personaje que tiene que infundir respeto, pánico. Que tiene y da risa de lo inútil que es. Con unos personajes secundarios que son estereotipos andantes de la época. A ver si es que no está por aquí. Pero hay un viejo en silla de rueda. Que te dispara en la silla de ruedas tacas. Es que una serie de cosas que no te puedes tomar en serio. Que te sacan continuamente de la lectura. A no ser, por supuesto, que esto lo hayas leído de pequeño. Y de pequeño todo es muy impresionable. De lo que eres todo. Todo es serio y trascendente. Lo que no puedes estar con 30 o 40 años defendiendo que esto. A no ser, repito, que te guste y es muy respetable. Pero no le digas a alguien que acaba de empezar que esto es una maravilla del cómic. Puedes hablar del dibujo, de la narrativa. Puedes hablar de las portadas que son geniales. Pero esto es irrisible. Y bueno, nada más. Espero que no se me enfade nadie. Y espero que no tenga ganas de discutir con 30 fanboys. Pero esto es lo que es. El cómic tiene el cómic. Cualquier arte. Tiene muy pocas obras maestras. Y todos sabemos cuáles son. Independientemente de que seas capaz de disfrutarla más o menos. Luego, el resto de cosas varían según tu gusto. Según el tipo de género. Según el personaje. Según los autores. Y puede llegar a ocurrir que haya una obra que por sí no sea nada del otro mundo. Pero que tú la disfrutes. O el factor nostalgia. Que entonces eso es el Black Lotus. La carta Black Lotus de Magic. Cuando la sueltas en la mesa se acaba la partida. Pues la nostalgia. Una vez que se empieza a tratar el factor nostalgia para hablar de una obra. Ya se acaba. No puedes discutir con eso. Pero vamos a ser un poco realistas. Y un poco objetivos a la hora de recomendar sobre todo obras. Porque Wallapop está llena de obras maestras a la venta en segunda mano. Por algo será. Bueno, pues eso es todo. Un saludo. Y ya la próxima, dentro de un par de días. Tenemos una reseña de un cómic que a mí personalmente me gusta mucho. No es obra maestra. Pero totalmente estoy de seguro que a alguien no le gustará. Y ya la próxima, dentro de un par de días.